Muchas felicidades a toda la red de aliados. Estamos logrando una meta que muchos dicen que es imposible. Hemos alcanzado más firmas que lo que se necesita para hacer un partido político nacional. Incluso tenemos el mismo número de firmas de un padrón político como el del PAN, por ejemplo. Y todo lo hemos hecho sin dinero público, sin esposa en televisión, sin cargos públicos. Estamos cambiando la historia de nuestro país. Y lo estamos haciendo con ciudadanos como tú. Libres, valientes y convencidos de que tenemos que transformar a México. Este movimiento es imparable. Vamos a estar en la boleta y ganaremos la presidencia de la República.